Un momento de mucha felicidad en su carrera ¿El periodista? Sí Villa Primavera, cuando descubrimos el tema de Villa Primavera Un deseo que se le cumplió en su vida El periodismo El periodismo Algo que le faltó hacer Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Un deseo para el futuro Un deseo para el futuro Bueno, que sigamos haciendo el periodismo como estamos haciendo ahora ¿Cómo quisiera que nos recuerden las futuras generaciones de periodistas? Diría como un periodista que Posible ciertas situaciones excepcionales de la naturaleza No sé si llega a mi edad Y puede recordar cosas con muchas claridades Con la verdad No me estoy inventando nada Lo que yo he vivido Lo que estamos comentando Y eso es lo que El periodismo me dio Esa posibilidad Como lo estoy dando a vos A varios Lo que pasa es que yo Por tiempos de actuación Y cargos públicos Y otras circunstancias Que me dio la vida Puedo recoger mayor edad Y se los puedo transmitir El mayor honor ¿El mayor honor que recibió? Bueno, el reconocimiento que me he hecho Estos últimos años Sobre todo el año pasado Como he vivido En los 80 años No solamente por la universidad Sino también por otras Por la consecuencia de la integrante Y otras instituciones Tengo varios No hago nombres Porque me olvido de algo Recuerdo eso Lo primero que tienes que enseñar A cualquier periodista ¿Cuál sería la primera lección que daría? La primera lección Que daría que hay que trabajar Con la verdad Con la verdad Y al servicio Lo mejor ¿Qué usted ve De Salta? ¿Qué es lo que más me gusta de Salta? Lo que más me gusta de Salta Salta Porque Salta Es algo muy especial Yo creo que Hay ciertas pacifas Que todavía no se han trabajado ¿No? Los saltos Tienen una especie de aura O la magia Que envuelven En una serie de circunstancias No sé No sé Los culturales Religiosas Políticas Económicas Que hay que analizarlo Y decir Por esto Pensamos que Salta es todo